Los jóvenes visionarios, los invito a que sean parte de las redes sociales de Milena tu amiga como programa de televisión y bueno ahí nos das like y puedes estar participando en las preguntas de todos los días de los temas hoy estamos hablando de los jóvenes visionarios y tenemos además felicitaciones porque les cuento que hemos llegado ya a 5 años de Milena tu amiga y Mario Cañas Coaching dice muchas felicidades y que vengan muchos años más George Flores, felicidades Milena es un privilegio para la teleaudiencia contar con un programa tan especial como el suyo único, ameno, constructivo, muchas felicidades y que Dios la bendiga, gracias George Valeria Díaz dice felicidades, se les quiere mucho, bendiciones, gracias Valeria Poncho, muchos años más y con un gran programa como ejemplo de superación, gracias Poncho Carla García comenta felicidades Milena que Dios la bendiga, igualmente para ti Ivania, felicidades amiga Milena, muy bonito su programa, bendiciones Oscar Ramírez, muchas felicidades querida Milena, la amiga de todas y todos en El Salvador, tan chulo Oscar Bueno solo saludos de felicitación que ya tenemos 5 años de estar al aire, precisamente en julio salimos hace 5 años y bueno ya pronto lo vamos a celebrar con un resumen para que nos acordemos como empezamos y como estamos el día de hoy bueno estamos hablando de los jóvenes visionarios y fíjense que los jóvenes nosotros hablamos de los talentos y usted lo mencionaba porque le sacamos aquí a Andrés un poquito de que él también era deportista, es decir el deporte que es lo que te da y hablando que mi hijo también pues es disciplinado en el deporte yo creo que el deporte trae beneficios grandes, la disciplina, creo que es clave un niño, una niña disciplinada realmente va a lograr más retos uno puede ponerse solo a jugar por placer pero cuando ya alguien practica un deporte con la intención de obtener resultados va trabajando lo que se conoce como la inteligencia kinestésica inteligencia kinestésica es lo que permite que el cuerpo pueda caminar a la par de la pasión, de la visión, del entusiasmo alguien que sabe por ejemplo que un deportista aquí en El Salvador tiene que levantarse a las 4 de la mañana porque a las 5 tiene que estar ya corriendo y que tiene que regresar después que termina su trabajo y en la noche a seguir entrenando yo creo que es alguien que sabe lo que quiere en esta vida y me gustó, Andrés mencionaba hace un momento que hay que estar enfocados yo creo que debemos determinar qué es lo que nosotros queremos hay gente que no desenfoca ah sí, muchísimo ¿no te desenfocó ninguna novia Andrés? no, siempre hubieron distracciones ¿y cómo regresabas al camino? no, o sea, uno siempre, hay que darse ratos para uno mismo sí, el tiempo de, sí, claro el tiempo donde uno puede estar, o sea, con uno mismo sí y solo atenderse, cuidarse a sí mismo también pero siempre hay que estar conscientes de cuando uno está haciendo eso cuando te puedes permitir hacer eso y cuando tienes que regresar ¿en qué momento? eso es claro cuando tienes que regresar a lo que estás haciendo de verdad lo de la natación, cuéntame un poco acerca de... sí, sí, solía competir en, solía nadar ¿natación? sí sí, y ya competir internacionalmente ¿también afuera del país? sí, afuera del país un par de veces y lastimosamente me lesioné el hombro jugando baloncesto ah, nada que ver con natación y entonces mariposas solía ser mi estilo entonces me limitó bastante pero siempre trato de nadar de vez en cuando ¿por deporte? sí, sí por terapia por terapia por ejercicio bueno, pero la disciplina como usted dice, el deporte porque es tremendo un deportista la disciplina que tiene y régimen alimenticio y todo eso entonces yo creo que ¿cómo podemos nosotros ayudar? porque para que los que están en casa que tienen niños sus hijos puedan ser misionarios primero creo que meterlos en un deporte sería bueno sí, ideal definitivamente como decía el coaching una disciplina física siempre va a ayudar a generar hábitos y los hábitos en mi opinión son la clave para una persona que desea tener éxito en la vida porque requiere sacrificio requiere esfuerzo y si uno no tiene un hábito entonces definitivamente no funciona la recomendación para los padres de familia definitivamente en mi opinión sería potenciar y dejar que sus hijos sueñen y permitirles esa oportunidad de soñar mucho más de lo que que tienen en la infancia por ejemplo como decía de los 0 a los 6 años existe mucha imaginación y muchos niños cuando se les pregunta ¿qué quiere ser? un día son astronautas el otro día son cocineros el otro día son motoristas pero esa virtud de los padres de familia de permitirles soñar creo que es clave y en el caso de los jóvenes en particular yo sí diría que ningún resultado es fortuito todas esas personas como Malala o como muchos jóvenes como los que tenemos aquí llegan al éxito y muchas personas solo ven esa escena del éxito pero no preguntan cómo llegaron hasta ahí realmente ese trayecto creo que ha sido el fundamental para alcanzar ese gozo que tienen en ese momento que tienen en ese momento